Los caballeros, a ver quién quieren bailar, quieren bailar, unas gallitas, unas uñas, zapateados o... Por ahí háganos los caballeros, nosotros por ahí, encantos de la vida estamos por ahí, para complacerlos, por ahí, para hacerles pasar por ahí un prato, alegre por aquí Bueno, vamos a ver, nos están pidiendo para ahí corridos viejitos, claro, como no Ese parrandero que le gustaba ser jugador Ahí viene el mocho, claro que sí Una canción tan viejita, un corrido, viejito, compadre Bueno, dice el compadre Y arriba Sinaloa, dice el compadre Pito Que dijera, thank you very much para el señor Pito Y arriba Sinaloa, te dijo Bueno, vamos a continuar con la música en vivo Aquí sus amigos canarios Es una aventura pasada, ¿no? De envenimiento a la de Zacatecas Extraídos para especialmente para la bautista De la comadre que está jugando sus tijeras Vamos a continuar con más ambiente De parte de los amigos canarios Y esperemos que les estén pasando Caminos contentos y felices Camino barrio Vamos a ir a la canción bien viejita De cuando mi abuelita Hace su junta de güeyes Compadre, esperamos que les guste también Ustedes compadre No ofendiendo a nadie No, no, es que ella también sembraba Y sembraba ajeno Camino barrio Camino barrera La tierra y el alcor, cuando la tierra vuelve a llenar Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado Esta belleza, que no ha gustado, un año fue esperado No cansas, cabrón Yo tampoco Bueno, si vamos a continuar con más música Más música, claro, que si no vamos a ponerlos De acuerdo, claro Para seguir con la música, vivo Amigos, amigos Me vinieron Para quedar sin esperemos, nos permiten otra vez Esperamos que sí Hola, bueno pues compadre, compadre, viejitos Esperamos que le guste, compadre Bueno Bueno, y dice más estilo musical, amigos Con amigos, y dice más o menos estilo musical de ellos Más o menos, dice Ah, sí Oh, no La puta, esa que mueve en nosotros No, no Qué sonido No, no, no No, no Ando buscando un ovillo, que el corral te salió, pero ay, ay, ay Que la frana no llega a llorar, con la piel y mi amor, pero ay, 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 que nunca me da El ovillo del total, del cerro del orgullo, pero ay, ay, ay Que la frana no llega a llorar, con la piel y mi amor, pero ay, 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 que nunca me da Amigo, papá 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 ¡Ay, ay, ay! Ahora compramos bolitas y al caballo boliquero pero ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brisa me da! ¡Ay, ay, ay! Quiero comer también el estilo con mi sombrero de brazo pero ¡Ay, ay, ay! Ya descanté a mis amigos en lo brillo de tu contado pero ¡Ay, ay, ay! ¡Qué brisa me da! sus nietos por ahí, toda su familia, bienvenidos compadre si quieres llamar la viento a esa ahí le va una petición allá al partido, quito de Senador, compadre y para todos los campos de Senador, compadre, para la quinceañera ya se durmieron los campos de Senador, compadre, ya no los hay vamos compadre, son activos compadre, vienen de la tierra donde rifa la verde una polvadera, compadre un saludo delante ¡Suscríbete! 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 la mesa del lado derecho compadre y no suerte compadre porque si sentas en la gana solamente no lo hemos podido encontrar algo pero deje que le encontremos y le traemos un mar de compadre que otra